No tengo ningún inconveniente, es evidente un amante de las ideas, con que Sara Bertín, la artista haitiana, plantea su visión de las cosas. Lo que me parece rarísimo es cómo en República Dominicana nuestros medios están llevando lo que ella plantea al plano intelectual. Y no es que propiamente sean solo los historiadores los que hablen del tema de Haití y República Dominicana, pero en particular me parece que darle esa categoría que se le está dando a lo que expresa esta muchacha es ir demasiado lejos sin necesidad. Y para muestra un botón, cuando ella, por ejemplo, dice que Haití vino a liberar a República Dominicana de la esclavitud de España. Aquí hay dos datos que ella se está pasando por alto. Primero, a finales del siglo XVIII, España, en buen dominicano para que usted me comprenda, había dejado esto totalmente a su suerte. Y lo que es más, había negociado con Francia la totalidad de la isla. O sea, España, 1795, decide dejarle esto a Francia y retirarse. Obviamente, lo que deciden dos potencias por allá no tiene por qué manifestarse en lo inmediato en República Dominicana, porque aquí quedaron los criollos que se seguían sintiendo españoles. No es verdad que esos criollos iban a, digamos, empatizar por arte de magia con los franceses. Atento a que estos habían entrado en un acuerdo geopolítico con España. Entonces, si estamos hablando de que ya a finales del siglo XVIII, España le había dejado la isla a Francia, hay que preguntarse de cuál esclavitud habla la artista haitiana Zaro Pertín. ¿A qué esclavitud se refiere ella? Pero lo segundo es que ella se salta de golpe y borrazo lo que se conoce como la independencia efímera de República Dominicana, que fue precisamente el periodo que aprovechó Boyer para entrar en la isla. Porque la independencia efímera fue acompañada de una debilidad que obedecía al hecho de que la incipiente nación, que hoy se conoce como República Dominicana, ya no contaba con el apoyo de España. Por lo tanto, tenemos que volver a preguntarnos de cuál esclavitud es que nos está hablando Zaro Pertín. Porque con esos dos hechos que históricamente he citado, queda desmontado aquello de que supuestamente vivíamos bajo el yugo de España. Pero entonces tendríamos que irnos un poco más adelante a ver a razón de que es que España vuelve. Si España está aquí, como dice ella, entonces, ¿de quién fue que nos liberamos en la guerra, por ejemplo, de restauración? Cuando ya finalmente salimos de Haití y se vuelve a dar la irrupción de España. Bueno, nuestra última guerra independentista fue precisamente de una España que vuelve, cuando Pedro Santana entiende que nosotros no somos capaces de autogestionarnos en gobierno. Entonces, ahí están los hechos que desmontan aquello de que España en 1822 nos tenía subyugada y que supuestamente vivíamos en esclavitud. Esa muchacha es una artista, la estoy conociendo ahora, no tengo por qué opinar en cuanto a la calidad de lo que hace, porque de repente no es un tema que me llame a mí a ocuparme de eso. Pero aquí voy con el tema en cuestión. Esta muchacha tiene 2.9 millones de seguidores en Instagram. Voy a asumir que son seguidores orgánicos y sería interesante saber, por lo menos en el Caribe o en República Dominicana, cuántos seguidores ella tiene. Porque si yo le digo a ustedes, me parece raro que de repente lo que ella dice está entrando en la categoría de lo histórico. Entonces, yo diría, bueno, hoy en día, para nuestros adolescentes, una persona que hable con propiedad no es un historiador. Una persona a la que seguir no es un elemento que se ha leído 500 libros. No, la persona a la que seguir, la persona a la que yo siento que lo que dice lo profesa con propiedad, es simplemente un influencer. Eso es todo lo que usted tiene que ser para ser tomado en cuenta por las masas. Entrar, o más bien, lograr entrar en la categoría de influencer. Y usted y yo sabemos que eso no es nada difícil que digamos. ¿Por qué, por ejemplo, esta plataforma es, si se quiere, diferente? Bueno, porque usted sabe, usted siente que no está hablando un influencer o un individuo que quiso engancharse al tema de ser influencer. No, simplemente yo puedo colocar mis ideas en las redes sociales y las consume el que así lo desee. Pero aquí no hay un afán de hacerse viral para entrar en la categoría de influencer. No, simplemente un adulto joven de 42 años que fija posturas. Entonces, esto de esta muchacha, Sarah Bertin, es algo curioso. Es curioso porque no dudo, y estoy seguro, que incluso jóvenes dominicanos cambiaron su versión de los hechos a partir de lo que ella dice. Y es ahí donde se hace interesante. ¿Cómo es que ella habla de esclavitud en República Dominicana? ¿Cómo es eso de que su país vino a liberarnos, oigan esto, de la esclavitud de España sobre nosotros? Cuando de cara a 1822, lo que existía en esta parte de la isla era una población criolla. Ya el indígena o el nativo que encontró Colón, lamentablemente, se encontraba, si se quiere, diría extinguido, ¿no? Y si existían algunos, eran muy pocos. Y lo menciono porque si se pudiera hablar hasta cierto punto de esclavitud del español hacia el nativo. Si se pudiese hablar de esto. Y digo pudiese porque ahora se quiere vender lo siguiente. De que la esclavitud es un fenómeno propio del europeo. Entiéndase, el europeo conquistador que llegó a América Latina, desde Colón, pasando por Cortés, Pizarro, etc. Como que si el tema de subyugar a un hombre no es un asunto que existe desde los inicios de la existencia, del trajinar del ser humano en el planeta Tierra, la esclavitud o el deseo de someter a otro hombre para demostrarle que yo soy superior o para sentir el poder corriendo por mí. Eso no es exclusivo del europeo. Eso no es exclusivo, por ejemplo, digamos, del blanco americano. No, eso está en la naturaleza propia del ser humano. Y es increíble ver cómo de repente estos discursos revisionistas han venido a poner las cosas patas arriba. Porque ahora el señor es esclavista es el europeo. Oh, pero ven acá. Y cómo conseguían los europeos esos esclavos africanos en África? ¿Saben ustedes cómo lo conseguían? Bueno, pues porque en África se subyugaban entre ellos, es decir, una tribu, un clan X tomaba control físico y a la violencia de un grupo de otro clan los esclavizaban. Y cuando venían los europeos, españoles, portugueses, franceses, se los vendían, se los vendían como si fuesen mercancías. Así que si criticamos esa esclavitud, tenemos que criticar de antemano al propio, digamos, si se quiere, elemento de una tribu o de un clan que subyugaba a su hermano y tratándolo como mercancía, despojándolo de una humanidad que nunca le reconocieron y se lo cedía a un español, portugués, francés, por unas cuantas monedas o por alguna prebenda o algún beneficio material X. Vamos entonces a ver las cosas completas, por así decir, una óptica que lo abarque todo, pero no, porque hoy día ser víctima vende. O sea, hoy día el discurso victimista genera tráfico y deja rentabilidad. Y por lo tanto, en aras de eso, hay que desconocer la historia. La esclavitud, no, la esclavitud está ahí desde que el hombre es hombre, por así decir. No en vano este libro de influencia trascendente, aunque no necesariamente uno esté de acuerdo con él en su totalidad. El Leviatán de Thomas Hobbes, publicado a mediados del siglo XVII, por allá a 1650 y tanto. Ese libro cuya premisa básica es el hombre es un lobo para el hombre y por lo tanto hay que construir un mecanismo social que tenga el monopolio de la violencia para garantizar entonces que el hombre no se aniquile enfrentándose al prójimo. Y ese mecanismo social, ese instrumento no es otra cosa más que el Estado. El Estado, no. Entonces, esa es la base moral de la existencia, al menos del Estado moderno. Pero esta muchacha, hablando de historia, me digo, bueno, es un ente pensante. Ella habla también, por ejemplo, de las bandas, de las pandillas. Y ella dice que es ilógico, plantea ella, que si ya las bandas tienen el control total del vecino país, de repente esas mismas bandas estén interesadas en entrar a la República Dominicana, un territorio que es más fuerte, a enfrentar a un enemigo mucho más letal. Y yo le digo, mira, joven artista, etcétera, en fin, San Robertín, es que ese no es el problema. Tú lo estás reduciendo. Aquí el tema es que, dada la problemática en la frontera, oye bien, dada la problemática en nuestra frontera, tenemos que tomar en cuenta sí o sí la irrupción de esas bandas. ¿Por qué? Por un tema humano, por un tema de inercia. Por ejemplo, elementos de esas bandas pueden entrar a República Dominicana por el simple hecho de huir de la justicia de su país. Punto uno. Punto número dos. Elementos de esas bandas pueden entrar a República Dominicana porque están huyendo de represalia, fruto del enfrentamiento o choque con otra banda. Y a raíz de puede perfectamente también entrar a República Dominicana el elemento que va tras la búsqueda de ese que se dio a la huida tras, digamos, participar en una acción violenta que significó la vida de un fulano de tal, etcétera. Hay múltiples razones por las cuales miembros de esas bandas pueden terminar en República Dominicana, que no obedece a que ellos quieran operar sistemáticamente aquí, pero que inmediatamente entren al país, pues ya eso representa un problema de seguridad nacional. Porque no es verdad que cuando ese elemento esté en la calle y se da una interacción con un dominicano por la razón que sea mínimamente violenta, de repente ese elemento, ese perfil que toda su vida lo que ha hecho es despachar cosas con violencia, le va a entrar un espíritu, un etos de civilismo y va a resolver eso de la manera más, más civilizada posible, ¿no? Ese elemento lo que va a hacer es echar mano de la violencia que tanto usó en Haití. Hice un esbozo rápido, ¿no? Que se sale de lo que ella plantea. Se sale de aquello de que ahora las bandas vienen para Haití. Aquí nadie ha hablado, o sea, al menos no nadie que tenga dos de dos de frente, de que las bandas vienen a operar. Aquí lo que se ha planteado es el problema que representa para la estabilidad social de nosotros la presencia de esos elementos por diversas razones. Y así sucesivamente esta muchacha se le ha dado a ella, digamos, el perfil de intelectual, el perfil de historiadora. Hasta donde yo sé, ella que según investigué, estudió en República Dominicana y qué bueno. Interesante eso. Ella es artista, que sepa yo. Yo digo, pues hablar y todo eso. Pero vamos nosotros a tomar lo que ella dice como punto de partida para un debate. Yo prefiero, honestamente, prefiero escuchar a los intelectuales haitianos. Sí, aunque me dijo Manuel Núñez en este set que los intelectuales haitianos son mitómanos. Pero bueno, ya sería un debate de intelectual a intelectual. Yo no compro al vuelo, no compro al tiro. La idea de que ella sea una voz, digamos, preparada para hablar de este tema. Y lo único que va a hacer con su influencia innegable, por lo que explicaba al principio, hoy en día usted lo único que tiene que lograr es ser un influencer. Ya, olvídese de que es historiador, que es intelectual, que es erudito, que es hipolímata, que es hipantómata. Eso último no existe, pero bueno. La figura del pantómata. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra. Mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lotte Don. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.